El invierno puede haber terminado en el sur, pero The Witcher ya está aquí. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy hablaremos acerca de lo que sabemos sobre la serie The Witcher. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para recibir notificaciones. Ahora vamos a lo nuestro. En cuanto a los programas basados en videojuegos, Netflix entregó uno de los mejores con la serie animada Castlevania. Y podría volver a ser su magia cuando esta adaptación de acción real de The Witcher haga su debut en el último trimestre de 2019. Por supuesto, The Witcher de Netflix nos dará más de la serie de libros del escritor Andrei Sapkowski que de los juegos de rol. Esto es evidente a partir de las imágenes que se han lanzado, revelando al actor Henry Cavill como Geralt de Rivia, con una característica clave que no aparece. En los videojuegos de The Witcher, Geralt fue representado llevando dos espadas en la espalda, una para matar a hombres y otra para monstruos. Sin embargo, en todas las primeras fotos, Geralt de Cavill solo tiene una espada. Esto está más cerca de las novelas de Sapkowski, donde Geralt puso una espada en su espalda y la otra en su leal caballo, Roach. Es posible que esto se vincule con la narrativa del programa de alguna manera. Quizás Geralt originalmente llevaba dos espadas, pero luego le pasó una a su hija adoptiva, Siri. Sin embargo, a juzgar solo por las imágenes promocionales, la historia parece derivarse principalmente de los libros en lugar de los juegos. Sin embargo, todo esto es solo especulación. Sapkowski incluso actuará como consultor creativo junto a la creadora Lauren Schmidt-Hissrich, quien fue productora ejecutiva de Daredevil y de Umbrella Academy de Netflix. Netflix describe la serie como una historia épica sobre el destino y la familia. El lema oficial del show es, Geralt de Rivia, un cazador de monstruos solitario, lucha por encontrar su lugar en un mundo donde la gente suele ser más malvada que las bestias. Pero cuando el destino lo une a una poderosa hechicera y a una joven princesa con un secreto peligroso, los tres deben aprender a navegar juntos por un continente volátil. La hechicera es Yennefer, interpretada por Anya Chalotra, y la princesa es obviamente Ciri, interpretada por Freya Allen. Las primeras tomas de Chalotra y Allen en sus papeles han recibido la aprobación general de los fans, aunque la apariencia de Cavill como Geralt ha demostrado ser más divisiva. Además de tener una espada corta, algunos han tenido problemas con la apariencia general de Cavill, particularmente su peluca. Si bien Geralt tiene largos mechones blancos, varios usuarios de Twitter han dicho que el cabello de Cavill se parece al de Legolas del Señor de los Anillos, Lucius Malfoy de Harry Potter y a Raiden de las películas Mortal Kombat. ¿Por qué el cabello de Cavill siempre parece levantar tanta conmoción? A pesar de los varios memes, muchos sienten que Cavill tiene el físico y el rango de actuación para el papel. Tal vez solo debamos acostumbrarnos a ver a Superman en un entorno de fantasía. La peluca de Cavill no es el único factor que ha provocado una reacción violenta en Internet. El canal Redanian Intelligence compartió imágenes filtradas del show que parecen mostrar una armadura Nilfgaardiana. El diseño de vestuario no ha sido bien recibido por los usuarios de YouTube y Reset Era, quienes comentaron que la armadura se ve como de equipo de hockey, nivel Power Rangers y sacos alienígenas venosos. Aunque no es la armadura Nilfgaardiana de los juegos, es posible que la armadura que vemos en el video filtrado se retoque en postproducción. En cualquier caso, al menos la armadura de Geralt en el póster se ve bastante ruda. A pesar de estas pequeñas controversias, The Witcher sigue siendo uno de los nuevos shows más esperados de 2019, así como uno de los emprendimientos más ambiciosos de Netflix. No es secreto el hecho de que tienen la esperanza de que sea el próximo gran fenómeno de fantasía de la cultura pop. La gente ya lo llama la respuesta de Netflix a Game of Thrones, que concluyó su última temporada en mayo de 2019. Al igual que Game of Thrones, The Witcher seguramente llevará al público a una variedad de lugares exóticos, incluida Hungría, donde la producción principal comenzó en octubre de 2018. Unos meses más tarde, la producción llegó a las Islas Canarias de España, con planes de filmar en Gran Canaria, La Palma y La Gomera. Con tanto tiempo, dinero y viajes invertidos en The Witcher, esperamos una serie épica. Pero no esperes que la primera temporada sea larga, ya que solo habrá ocho episodios. En realidad, inicialmente se habló de adaptar los libros de Sapkowski en una sola película, hasta que Kelly Luggenbiel, vicepresidenta de originales internacionales de Netflix, sugirió lo contrario. Luggenbiel dijo, ¿Cómo convertir ocho novelas en una película? Hay mucho material aquí. A través de una serie de conversaciones, los productores se entusiasmaron mucho con la idea de usar el material fuente para una serie de mayor duración. Si bien solo tenemos ocho episodios para comenzar, se dice que Netflix está dispuesto a producir más temporadas dependiendo cómo le vaya a la primera. Lo que sea que tengan reservado para nosotros, el único camino es mejorar, especialmente luego de la serie de televisión de Hexer. ¿Estás de acuerdo con la lista? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para el nuevo contenido diario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!